¿Qué es el Vícar Sol? Bueno, pues Vícar Sol es una cooperativa, además de OPFH, una sociedad cooperativa andaluza de primer grado. Entonces, desde un primer momento, cuando se constituye, pues lo que se intenta es aglutinar la oferta, se juntan agricultores de la zona de Vícar inicialmente, en este momento hay agricultores de toda Almería, pues para tener una presencia con más fuerza en el mercado y darle el mejor retorno a nuestros agricultores. Eso que inicialmente fue un grupo de agricultores, paulatinamente se ha ido haciendo cada vez más grande, hasta convertirse en lo que es hoy una empresa referente, como cooperativa, arraigada al territorio, intentando mejorar la vida de los agricultores, los trabajadores y del entorno en general. Vícar Sol desde el primer momento, ya en los años, a principios del año 2000, he estado muy interesado, entendiendo que el futuro de la agricultura para combatir las plagas pasaría por el desarrollo de los insectos vectores, hasta que después de los problemas que hubo con las plagas, sobre todo en pimiento, en los años 2005-2006, a partir del año 2009, hasta ahora, Vícar Sol ha tenido el 100% cultivado bajo control integrado. Creemos que la sostenibilidad de nuestra agricultura está en el tratamiento integrado de plagas, con insectos vectores, y apoyado siempre en las tecnologías que nos han ofrecido por las empresas que han desarrollado todos estos insectos y todo ese trabajo de instalación, de asesoramiento a los agricultores, de la mano de empresas como puede ser Violain. Aunque estamos seguros de que el producto cultivado bajo control biológico es el producto, llamémosle, más sano, con menos residuos cultivados en la historia de nuestra agricultura, pues hay un sector del consumidor que quiere un producto biológico, un producto que, digamos, va un poquito más allá del propio control integrado, pues nada, Vícar Sol tenía que estar ahí ofreciéndole a los clientes ese cultivo. Entonces, algunos agricultores de Vícar Sol han ido dando ese salto al cultivo biológico y en este momento representa casi el 10% del total de la cooperativa el cultivo ecológico. Bueno, como ya digo, nosotros llevamos ya muchos años trabajando en el control biológico, las cosas no ocurren por casualidad. Evidentemente, yo, pues como han mencionado, esos tres factores son los más importantes. Primero, la necesidad que ve el agricultor en hacer ese tipo de cultivo, luchar con las plagas, con lo que son los insectos vectores, esa necesidad es imperiosa, digamos, es decir, siente esa necesidad. Luego, nuestros técnicos, los técnicos de campo, que han jugado un papel en lo que es la agricultura de Almería y en esta cuestión en particular, porque ahí hay muchos momentos de nervios, echamos los bichos, los bichos, la plaga ataca, o sea, es decir, hay que aprender, tiene el agricultor y el técnico que aprender a convivir en cierta medida con las plagas. Y, al final, lo que son las empresas, pues como pueda ser Biolime, han aportado esos bichos y un conocimiento muy exhaustivo de esos bichos, del comportamiento, y han ayudado tanto a los técnicos como al agricultor. Y eso, pues ha dado lo que tenemos hoy día, que cualquier cultivo se puede hacer bajo control biológico, con ciertas garantías de éxito, o con muchas garantías de éxito. No hay vuelta atrás, además, no es posible. Primero, que creo que está suficientemente implantado para que solamente se pueda andar hacia adelante, y segundo, porque nuestro consumidor europeo no lo entendería y no lo aceptaría. Por tanto, creo que la forma de combatir las plagas es mediante insectos auxiliares, y estoy convencido de que se están desarrollando productos naturales que se complementarán con esos insectos para luchar de una forma natural contra esas plagas. Esto hará que las plantas se desarrollen mejor, que sean más productivas, y, de esta forma, hacer llegar al consumidor un producto sano, saludable, libre de residuos, que es lo que el mercado necesita. Sí que es cierto que necesitamos darle un impulso más, el agricultor necesita entender esto de lo que estamos hablando, de forma que el control biológico se extienda al 100% de la agricultura almería, de forma que podamos tener un porcentaje de cultivo ecológico, que yo creo que tiene su parte en el mercado, y el resto de la agricultura almería que esté bajo el paraguas de producción integrada, y de esa forma llegar a Europa con garantías de que nuestro producto es saludable y muy bueno para consumir.